Los principales grupos del Parlamento Europeo se han aliado para crear un cordón sanitario en torno a los partidos de extrema derecha y alejarlos así de los puestos de responsabilidad. Pero sus eurodiputados ya están en la Eurocámara. A sus 23 años, Jordán Bardella es uno de los eurodiputados más jóvenes. Forma parte de la agrupación nacional de la francesa Marine Le Pen y dice que quiere cambiar la imagen de su partido en Europa. Rechazo el término de extrema derecha que utiliza la oposición. Los partidos que están con nosotros son los partidos soberanistas. Son personas que han llegado hasta aquí de manera democrática. En las elecciones europeas del pasado mes de mayo, incluso lograron adelantar al partido del presidente Emmanuel Macron. Ya en la Eurocámara, han creado un nuevo grupo político junto a la Liga Italiana de Matteo Salvini y otros partidos ultraderechistas. Se llama Identidad y Democracia y afirma que su objetivo es quitar poder a la Unión Europea para devolverlo a los estados. De hecho, cada vez hay más franceses y más personas en Europa que se cuestionan el funcionamiento de la Unión Europea. Se preguntan para qué sirve y muchos franceses sienten que no es capaz de protegerlos. Una de sus obsesiones es el control de los flujos migratorios y también pide una política económica diferente para la eurozona. También Vox, el partido ultraderechista español, está sufriendo para obtener una vicepresidencia en la Comisión de Agricultura. Y eso a pesar de que ha preferido integrarse en otro grupo político, el de los conservadores. Les dejamos ahora con otras noticias en formato breve. Úrsula von der Leyen, la candidata a presidir la Comisión Europea, no descarta que el Brexit pueda posponerse una vez más y afirma que si Londres necesita más tiempo, debería concederse otro aplazamiento. Pero insiste en que bajo su liderazgo, la Comisión Europea no estará más dispuesta a renegociar que antes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado un duro golpe a las leyes de reunificación familiar en Dinamarca. Ha dictaminado que las leyes que impedían que un ciudadano turco legalmente residente llevara a su esposa a Dinamarca están injustificadas. La sentencia podría abrir otros 8.000 casos pendientes. Otra sentencia europea esta vez para reforzar los derechos de los pasajeros. La Justicia Europea afirma que en caso de conexión, la compañía aérea que realizó el primer vuelo está obligada a pagar una compensación si el segundo vuelo llega tarde. El caso se refiere a las conexiones fuera del territorio comunitario y cuando la segunda compañía implicada no es de la Unión Europea.